El resultado final de este ejemplo de fotogrametría en 3D del castillo de Miraflores parece como si fuese una maqueta. Podemos moverlo y girarlo en todas las direcciones y además observar no solamente las características del castillo, sino también el roquedo cuarcítico, la vegetación, por ejemplo, de encinas, de jaras, matorral de todo tipo, etc. Gracias por ver el video.